hola buenas youtube siento muchísimo el retraso y es que he intentado hacer varios vídeos pero o se me pasaba del rango que youtube me permitía que son 15 minutos y sinceramente el vídeo que iba a subir era un vídeo bastante serio estaba bien editado era bastante natural y estaba bastante bien el contenido pero por un par de segundos extra pues no me dejó subirlo y me dijeron que tenía que confirmar o verificar la cuenta y demás lo hice pero no hay manera así que me perdonareis había intentado hacer también un blog diario pero qué pasó se me perdió uno de los clips que había hecho así que no tenía el suficiente contenido ni los suficientes minutos como para poder haber hecho un blog un poco más largo porque ya sabéis que los blogs anteriores creo que han sido de 8 y 5 minutos o así bueno algo más de cinco minutos y han sido muy cortos han sido muy breves y quiero intentar hacerlos pues al menos de 10 minutos y 14 porque de 14 también me deja pero en fin hoy pues vengo a hablaros de mi experiencia con la gimnasia rítmica como bien sabéis dije en el 50 cosas sobre mí que hacia gimnasia rítmica pues bueno os voy a contar que empecé a los 17 años sin medio bueno empecé entre comillas porque aquí pues había gimnasia rítmica cuando yo era pequeña y me apunté un año pero no sé qué pasó con el ayuntamiento o qué narices que muchos deportes se quitaron incluidos la gimnasia rítmica y bueno pues ese mismo verano yo me apunté a matación vamos que yo era un moquete que tendría tres años sin medio para cuatro cumpliría los cuatro y ese mismo verano empecé con natación y estuve nueve años pues bueno a lo que iba si contamos ese año sería mi cuarto año de gimnasia pero si los contamos seguidos este es mi tercer año de gimnasia mi experiencia ha sido muy buena mis compañeras son muy muy agradables no he tenido ningún tipo de problema ni con mis entrenadoras ni con mis compañeras hay un compañismo total hay muchísimo respeto entre unas y las otras aunque bueno muchas veces bueno son niñas y qué les vas a hacer no y pues voy a contar así un poco brevemente los tres primeros años como fueron me acuerdo muchísimo del primer día cuando llegué porque yo pensaba que iba a ser aquello como en plan va estirar un poco y empezaron a hacer las cosas y luego ya se les cuesta ensayar no bueno y eso que empecé un 26 de septiembre yo tenía 17 añitos y medio vamos que fue la temporada de 2015 y eso yo pensaba que aquello iba a ser vamos la revisión y ya cuando nos pusieron a correr y hacer preparación física yo empecé a ver las estrellas de una manera que flipé y luego pues por unas causas u otras de lesiones y así pues tuve que dejar de hacer preparación física así que lo único que puede hacer por el momento son abdominales y si me notáis así la voz un poco rara es porque estoy un poco con la nariz tapada vale y bueno pues eso no me acuerdo mucho de entrar por la puerta y decirme a todas las niñas anda y tú cómo te llamas y no sé qué y qué edad tienes y ay y tú eres española y no sé qué yo entré con mi rubio aquí claro no con este pelo así que ya sabéis que se me ha quedado un poco no sé raro que me lo volveré a poner del color que lo tenía antes ya lo estoy echando de menos y a lo que iba que la verdad es que pues lo que me dijo la entrenadora aquel día fue nadie dijo que esto iba a ser fácil y yo le dije que sí que la verdad tenía toda razón y siempre la va a tener era y es una de las entrenadoras más duras que he tenido pero también en parte se agradece porque como que te pone más firme a la hora de hacer los calentamientos y esas cosas también me acuerdo mucho del momento de hacer mis primeros empeines que yo me acuerdo que me temblaban las piernas del dolor yo estaba mordiéndome así fuerte 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 me dejé una marca tremenda de morderme por el dolor que me estaba causando aquella y yo dije madre mía pero qué es esto yo no me acordaba de que hiciera esto de pequeña pero obviamente tiene cuatro años y ese año me tocó mazas o sea fue en plan bien entro el primer año y mazas además era el aparato que más odiaba del mundo y lo sigo odiando no me gustan las mazas lo pasé súper mal es más tuve un percance porque se me cayeron las mazas que tenía al principio porque no tenía unas mazas así para exhibir y tal sólo eran de para pues eso para entrenar eran del decathlon estas típicas que son muy duras y así luego me tuve que comprar otras eso es otra historia que ya las enseñaré porque haré un vídeo sobre mis aparatos de gimnasia rítmica los enseñaré y los enseñaré y todo y también enseñaré los mayos así que porque bueno tengo dos y yo me acuerdo que el primer año no no me atreví a hacer exhibición porque me salía fatal y con el percance que había tenido que básicamente es que una maza de estas bueno pues en un lanzamiento se me cayó directamente aquí y se me puso el ojo morado, negro, amarillo no sé aquello era vamos horrible yo todavía tengo una foto en instagram que por cierto si me queréis seguir soy endless tres con dos eses y luego smile 17 con número todo junto por si me queréis seguir en las redes sociales pues ahí lo dejaré y bueno pues ese año con mazas yo no me atreví a exhibir yo es que me salía muy mal o sea tenía el montaje entero entero o sea el año pasado ni siquiera lo llegué a terminar porque no me dio tiempo porque entre unas cosas y otras bueno por equis cosas falte bastante tiempo no y pues bueno no me dio tiempo las últimas semanas a terminarlo y fueron pues eso justo unas semanas un poco caóticas personalmente pero vaya no es que faltara un mes o así sino que falté pues en semanas pues días sueltos y así y falte más a menudo de lo que falto porque no sólo faltar la verdad y bueno pues es el primer año caótico pero ya el primer año me empezó a salir el espagat así que bien pero todavía lo hacía con la rodillita para afuera el segundo año me tocó pelota y me acuerdo que fue una alegría porque me dejaron elegir mi música y yo pensaba que eso no era así porque la música te la ponía las entrenadoras o algo así porque con mazas la temporada anterior pues pasó así no y bueno pues me dejaron por elegir mi música y yo elegí la de gelo de bien se y bueno pues estuve con pelota ni comparación a las mazas mucho y hubo mejor es más me atreví a exhibir en el día del deporte y por desgracia no pude estar en la gala de fin de curso ni en la de navidad por equis también percances uno fue médico y otro pues fue una pérdida bastante grande y bueno bueno un ser querido y ya está y bueno y ahora este año estoy con cinta que bueno ya hemos hecho una exhibición fue el sábado tengo fotos vídeos y así y bueno pues sólo con decir que mis padres lloraron pues yo creo que sólo hice todo no o sea este año mi flexibilidad está a tope prácticamente hago el espagato sin dolor casi me salí el frontal hay muchas cosas que me salen que antes no me salían tengo mucho más manejo con las manos al haber ya estado practicando bastante porque ya eso de la coordinación como que no nos llevamos muy bien no y pues no sé este año se me está dando bastante bien justo ayer que tuve un entrenamiento me montaron un poco más porque este año elegí la canción de chandelier de Sia que es mi canción favorita bueno que también eso os lo adelanto porque bueno ha sido un pequeño spoiler de un tag que pienso hacer de mis 20 canciones favoritas que ya las tengo apuntadas a todo esto pero lo haré un día que tenga tiempo de sobra que ahora mismo es por la mañana y son las 9 menos 20 de la mañana y estoy grabando esto porque no quiero dejaros sin vídeo esta semana ya sabéis que yo grabo una vez a la semana y de verdad que he intentado grabar tres vídeos y por x cosas pues no ha podido ser pero bueno mi experiencia de gimnasia ha sido buenísima o sea ni en el instituto o sea he tenido tan buena relación con mis compañeras me llevo súper bien aunque yo sea la más mayor también hay de decirlo yo soy la más mayor en dos meses y varios días yo voy a hacer 20 años así que os imaginaréis ¿no? y pues no sé es muy agradable eso de ponerse nerviosa porque vas a ir a entrenar ¿sabes? y siempre voy súper contenta porque sé que voy a hacer algo que me gusta y además me desestresa me descargo emocionalmente y no sé eso de aprender cosas nuevas y así pues todos los días es algo que la verdad me llena muchísimo y me encanta la gimnasia rítmica ha sido siempre una pasión para mí y siempre lo va a ser y bueno no tengo mucho más que decir acerca de esto han sido tres años geniales y bueno pues voy a dar por finalizado el vídeo de mi experiencia con la gimnasia rítmica ya os he dicho que haré un vídeo mostrando mis aparatos y todo lo que llevo básicamente en mi mochila de gimnasia y los mayots y nada pues bueno hasta aquí el vídeo de hoy os mando muchísimos muchísimos besos y nada ya sabéis suscribíos al canal dejar comentarios si queréis ideas nuevas ahí abajito ya sabéis y nada darle a like y compartirlo si queréis que algún amigo o amiga quiera que vea mis vídeos así que nada muchísimas gracias a los que os habéis suscrito de nuevo y bueno pues a los que no ya sabéis suscribiros ahí en este vídeo me he a le 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 Gracias.